Eva González celebra los tres meses de vida de su bebé con una foto muy natural. Parece mentira, pero ya han pasado tres meses desde que Eva González se convirtió en madre de su primer hijo y lo ha recordado a través de las redes sociales publicando una imagen en la que aparece con su marido justo del día en que se puso de parto. Junto a ella ha escrito, estabas a punto de llegar al mundo. Estábamos expectantes, nerviosos y con muchas ganas de conocerte. Y ya hace tres meses. En esta imagen aparece sin filtros y sin nada de maquillaje, más natural que nunca. Fue el día 7 de marzo cuando abandonó el hospital sevillano Viamed Santa Ángela de la Cruz con su pequeño en brazos. En su momento dijo que tenía un recuerdo maravilloso del parto y que todo había ido bien. Por otro lado, el papá de la criatura fue el encargado de hablar tanto de su mujer como de su hijo, el niño está sano, que es lo importante. Ha tenido que pasar muy poco para que Eva González se incorporara al trabajo y ahora está inmersa en el rodaje de una nueva entrega de Master Chief Celebrity. Por lo pronto, la última edición del programa ha notado su ausencia en las últimas emisiones y en las que están por llegar. Haciéndose a las rutinas. A pesar de haber sido criticada por ello, parece que no es un inconveniente para continuar con su vida y ya está instalada con el pequeño en su casa de Madrid después de haber estado un tiempo arropada por su familia en un momento de cambios en su casa de toda la vida, en su pueblo natal. En uno de los últimos eventos en los que ha sido vista ha sido en la inauguración del restaurante del programa, que además de todos los concursantes a los que ha recibido, existe un campamento de niños y ahora se ha lanzado a esta nueva aventura que a ella le hace mucha ilusión. Gracias por ver el video.